Que tiene tu espíritu Soy tan pequeño que al tocarme siento que voy a desmayar Y es que tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento Y a veces en mi afán creo que ya no estás, pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué sientes por mí? No sé cómo me amas ¿Qué misterio existe? Que a mis duras pruebas conviertes en calma Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma ¿Qué tiene tu espíritu? Que cuando me tocas me das la bonanza No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento Y a veces en mi afán creo que ya no estás, pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo Señor, cuando siento tu presencia, canto, lloro y tiemblo No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento Y cuando me tocas con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo Y a veces en mi afán creo que ya no estás, pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo